Hoy ha sido un día cargado de noticias, de noticias de en todo ámbito. Nuestro primer invitado, Víctor Andrés García Belaúnde, congresista de Acción Popular, está listo aquí en el set para comentar algunas de ellas. Bienvenido, Víctor Andrés, siempre es un placer tenerlo. Y bueno, quería, antes de iniciar la entrevista, comentarles que el día de hoy, nosotros aquí en este programa, recibimos una comunicación del presidente del Congreso, el señor Luis Galarreta, me escribió directamente, para decirme que él quería aclarar, en torno al tema de la China Tudela y la revista Caretas, que él no ha propuesto, como se dice, un boicot comercial contra este medio de comunicación. Como ustedes saben, esta es una columna que se publica por Rafa León, bajo el seudónimo de la China Tudela, y que ha tenido ciertamente, en sus últimas entregas, comentarios y alusiones que yo considero ofensivas a algunas figuras de fuerza popular. En su mayoría mujeres, pero también, como no, al señor Luis Galarreta. Él protestó sobre esto, airadamente, y en un momento preocupó, o todavía preocupa, si es que hubiese el intento o se cogiese como pretexto esta agresión o esta falta de respeto por parte de Rafa León a estas congresistas de un intento que desde el Parlamento se vaya a boicotear a un medio de comunicación. Yo me referí, y ojalá lo tengamos listo en el switcher, a un diario, el diario que están ustedes viendo. El nombre del diario es el diario 1, ¿no? Nosotros pusimos aquí en este programa algunos bites de él, donde hablaba reclamando, por supuesto, diciendo que esto era violencia contra la mujer también, que los términos eran impropios en los que se había referido, por más sátira política que fuera y por más caricatura o personaje ficticio que escondiera al autor de esta columna, que es Rafa León, y que además firma las columnas, es el responsable de esto. Pero aquí se dice, Galarreta pide boicot publicitario contra periodista en medio de comunicación. Y esta nota, que es de diario 1, cita al director de la revista Caretas, al señor Sileri, que en efecto dice que el señor Galarreta está boicoteando comercialmente su revista. Ante esto, hemos recibido esta comunicación del presidente del Congreso, donde se llama que no. Esta ha sido la respuesta hoy. Por supuesto, muchos estuvimos atentos a lo que pusiera Caretas hoy en su portada. Esta ha sido la portada de Caretas el día de hoy, donde dicen, ojo, a la mordaza. Se viene la mordaza, porque así lo interpreta Caretas. Desde nuestra humilde opinión, por supuesto, y hablo a título personal, creemos que una cosa no tiene que ver con la otra. Es decir, hay dos aspectos en este tema. Uno, cuán ofensiva haya sido la China Tudela en sus comentarios contra estas congresistas. Yo en lo particular considero que sí. Yo en lo particular, si a mí se refieren como porcina ojo jalado, entablaría una demanda, por lo menos una querella. Yo sí me sentiría afectada como mujer con comentarios de ese tipo. Y otra es lo que denuncia el señor Sileri, y es más, IPIS hoy en un comunicado, donde advierten que están en contra y que alzan la voz en contra de cualquier intervención o de cualquier presión a los anunciantes de un medio de comunicación con la intención de silenciarlos. Eso no es admisible desde ningún punto de vista. Es decir, una cosa va por acá y la otra por allá. Y aquí tuvimos una mesa con abogados especialistas constitucionalistas para aclarar el marco legal de esto. Si yo me siento afectada, las leyes en el Perú están dadas para que yo pueda también ejercer mi derecho a reclamar y exigir que esa afectación al honor termine. Si es que yo lo considero así, si es que mi honor se ha sentido afectado. Otra cosa es la defensa de la libertad de expresión, y en eso nosotros también cerramos filas. No debería ser como se ha insinuado o como se ha dicho, porque el señor Sileri lo ha dicho claramente. Están boicoteando la publicidad de la revista. El presidente del Congreso se refirió a la empresa Subaru, concretamente, y acá lo decimos con nombre propio, y al programa de Raffo León en un canal de cable. Él dijo que se refirió a eso, más no a la revista Caretas. Caretas interpretó como que la amenaza era a la revista, porque Raffo León también pertenece a sus filas. En cualquier caso, cumplimos con dar cuenta de lo señalado por el presidente del Congreso. Acá hemos invitado al señor Sileri también, al señor Luis Galarreta también. Esperamos tenerlos en una próxima ocasión para que puedan decirnos directamente cuál es su versión sobre lo ocurrido. Dicho esto, empezamos de frente con Víctor Andrés García Belaúnde. Bienvenido, gracias por estar siempre con nosotros. ¿Qué lectura, qué sensación le queda el lío de la china? A ver, yo he escuchado la versión de Galarreta en persona. He hablado con él hace una hora o dos horas, y él me ha dicho exactamente lo que... Lo que estoy diciendo. Lo que usted está diciendo, exactamente. De tal manera que yo creo que... Yo le creo, yo creo que él no ha amenazado a la revista, sino ha dicho eso. Ha hablado de un auspiciador, que es un comerciante de automóviles que puede, en todo caso, financiarlo. En segundo lugar, yo creo que Raffo León es suficientemente autónomo y maduro para dejarse influenciar por nadie. No creo que la revista le haya dicho, escribe tú esto. No, no, no. Además es una columna firmada, vale. Es una columna firmada y la tiene hace muchos años, muchísimos años. Pero ha mutado, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que ha perdido un poco de calidad, es cierto, y creo que está hoy día más grosera que antes. Antes era más fácil leerla y reírse y comprenderla. Pero amenazar a la revista me parece absurdo, totalmente absurdo, y no creo que nadie quiera hacerlo. Ahora, sátiras políticas siempre han habido, hay que recordar a Sofocleto. Bueno, monos y monadas. Monos y monadas, pero Sofocleto tenía una hoja y tenía, bueno, y escribía en el comercio bajo, con dos columnas decía ahí Sofocleto. Y después él escribía su propia revista, que era una hoja. Pero en la una hoja, y por ejemplo, y hay personajes políticos que los insultaban mucho. Por ejemplo, de Elías Mendoza decía Elías Merdosa. Merdosa, Mendoza, o sea, ese es un insulto. De Chirino Soto decía Chirino Soto, Chirinos Poto. Sí. De Conejo Chávez decía Gato de Porquería. Ahora, el doctor Aníbal Quiroga señalaba que, claro, esto es un tema subjetivo. Alguien puede ignorar que lo llamen así, alguien puede decir, bueno, a mí no me importa que me pongan cualquier calificativo, me da lo mismo su opinión, pero también es cierto que no todo el mundo tiene por qué soportar que se refieran a uno de esos términos. Es cierto, pero cuando estás en política estás expuesto a todo ese tipo de sátiras y de no sátiras y de ataques directos o indirectos o colaterales. ¿Usted cree que se excedió, Rafa, a través de la China Tudela en algunos casos? Sí, 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 yo creo que sí. En el caso de Cecilia Chacón yo creo que también se ha excedido. No lo leo mucho últimamente, la verdad, pero en el caso de Cecilia Chacón yo creo que se excedió de manera inútil, absurda, ¿no? Pero la sátira existe, es una vieja práctica. En el siglo XIX que no existían los Rafa León y los Sofocletos había las caricaturas y la gente se burlaba de los políticos a través de las caricaturas sin expresar nada, simplemente con dibujos. Claro, y antes los bufones, en fin, podríamos aludir a una serie de figuras que han cumplido el papel que hoy cumplen periodistas como él. Quizás hay alguien que los enjuice, pero que no se siente en todo caso. Los que generalmente recurren a un juicio para callar a este tipo de sátiras son las personas que no están metidas en políticas o que se meten sin ser políticos y que se salen al día siguiente. Entonces, yo creo que hay que tener un poco de correa, pero también, evidentemente, madurez en no excederse. El exceso, que no está bien marcado, y a veces no se practica con inteligencia, sí puede causar ofensas y molestias. Sí, a mí sí me parece, como lo dije, en particular que se excedió en varios casos. En el caso de Luz Salgado, en el caso de Keiko Fujimori también, hay que decirlo. En el caso del propio señor Galarreta se excedió y en el caso, cómo no, de la congresista Chacón. Pero eso es una cosa. Yo he leído solamente lo último, las anteriores no las he leído, o sea que no puedo opinar de eso, ¿no? Pero entiendo que puede ser igual, ¿no? No, son varias, son varias columnas. Aquí nosotros hemos tratado de rescatar algunos comentarios. El punto es que, claro, luego se pronuncia el señor Galarreta, luego se alusiona al programa, y entonces ahí sí la cosa cambia, porque por un lado está el reclamo justificado de alguien que se ha sentido ofendido, y por otro, que sea el presidente del Congreso el que habla de un auspiciador y de un programa y de un periodista, pues se enciende las alarmas sobre la posible intervención. Pero ya lo aclaró, ¿no? Pero sí, él por lo menos lo ha aclarado. Si no lo hubiese aclarado, estaríamos preocupados todos, ¿no? Así es, yo creo que, y quería cumplir con él, porque ese fue el acuerdo que sostuvimos. Sí, sí. Yo he estado con él hace una hora, más o menos, antes de venir al programa, y me dijo exactamente lo mismo, ¿no? Así que bueno. Que fue mal interpretado, en todo caso exagerada sus expresiones. La Comisión Lavaiato, ayer hablábamos con Mauricio Mulder y dicen que ya el capítulo del presidente es un capítulo superado, no se va a insistir más con el presidente Cuchillo. Yo creo que hay que superarlo, yo creo que el presidente de la República tiene evidentemente privilegios, el presidente de la República representa a la nación, personifica a la nación, tiene una majestad que le da el cargo, es el jefe de las relaciones exteriores del Perú, es el jefe de las fuerzas armadas, en fin, tiene demasiadas consideraciones para ser tratado como cualquier persona. Sin embargo, la Constitución no, en la comparecencia para declarar, no hace distinción. Entonces sí podría ir y debería ir a declarar. Bueno, que vayamos todos a tomar una declaración a él, pero no hay manera de obligarlo a ir de ninguna manera, no hay manera de obligarlo a ir y tampoco acusarlo de nada, no se le puede acusar. Pero claro, no hay que confundir la no acusación con la no comparecencia, son dos cosas diferentes. Y creo que aquí ha habido un tipo de confusión. Ahora bien, si él no quiere asistir o no quiere dar ningún tipo de declaración a la comisión, bueno, la comisión pasa a la página... Él dice que podría responder por papel, pero es algo que la comisión no está dispuesta a aceptar. Me da la impresión que no, pero en todo caso es un tema que aún no se ha discutido, porque no nos hemos reunido para analizar el tema desde que nos enteramos por el periódico que él no iba a ir, que también me parece que es una falta de cortesía, pero en fin, todo eso hay que superarlo, hay que voltear la página, simplemente dejar constancia que no se presentó, no nos recibió, no quiso asistir, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se puede detener la investigación porque el presidente de la República no va, ni tampoco se puede echar todos los dardos al presidente porque no ha ido, ni uno ni lo otro. Ni uno ni lo otro. El que sí está citado y sí asistirá, porque lo anunció así, es el expresidente Alan García. Lo cita en la primera semana de diciembre. Él ha dicho hace tiempo que quiere ir y nosotros hemos esperado algún tiempo prudencial para tener más elementos y preguntarle, en fin, más cosas. ¿El cuestionario está listo para Alan García ahora? No, 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 porque todavía se va a presentar en diciembre y tenemos todo noviembre por delante para poder seguir acumulando información. O sea, el cuestionario se hace 24 o 48 horas antes, ¿no? Claro, le digo esto porque el ex procurador Antonio Maldonado ha señalado críticamente hacia la Comisión Lavallato que esta sería una comisión que buscaría limpiar a Keiko Fujimori y a Alan García. En el sentido de que los cuestionarios son, pues... Bueno, yo le diría a la señora Maldonado que no diga tonterías, ¿no? Que estamos en un trabajo serio. Que, claro, la señora Keiko ha ido, salió muy bien librada de esto y que no es el mismo, digamos, el mismo rigor o el mismo punche que se puede poner en el cuestionario del presidente sobre quién sí han... Hemos tratado a Keiko como hemos tratado a Nadine y a muchas personas más que han asistido a la Comisión y de acuerdo a la información que tenemos. Si el ciudadano Maldonado tiene algún tipo de información, que nos la da, que nos la dé, que nos la envíe. Pero la información que tenemos es esa. Es un texto telefónico y fragmento de una declaración. No tenemos nada más. Por lo tanto, no podemos preguntar nada más que esté vinculado a esas dos cosas. En el caso de García, en el caso de Humala, en el caso de Toledo, en el caso de Nadine, hay mucha más información, muchísima más información y se puede preguntar mucho más también. Entonces, ¿por qué citar a Keiko? Porque lo que él cuestiona es eso, justamente. Es decir, el presidente tiene mucho que responder. Se le cita, capítulo 1. Capítulo 2, el presidente dice, no, porque eso es una payasada, no voy a responder. Capítulo 3, se cita a Keiko cuando no había mucho que preguntarle. Mire, la situación de Keiko estaba aprobada desde el momento que hay una mención en un texto telefónico. Desde ese momento se le va a invitar. Y se le ha invitado a muchas personas por lo mismo o por menos, inclusive. O sea, era normal que se le invite. Claro, quizás se ha podido postergar la invitación, pero también puede volver. Porque si hablamos de tener un cuestionario con elementos, como hablamos en el caso García, que no se adelanta porque vamos a incorporar elementos, el mismo criterio se pudo haber aplicado para Keiko Fujimori. Exactamente. Pero sin embargo ella asistió cuando no había muchos elementos ni muchas preguntas que hacer. Exactamente, pero esa es una decisión de la mesa directiva de la comisión. Que ellos manejan, tienen esa atribución de poder fijar. Nosotros aprobamos a todos los invitados, pero quien fija el orden de la invitación es la mesa directiva de la comisión. ¿Pero eso no estaría dándole la razón a quienes cuestionan el tratamiento diferenciado para unos de otros? No, no, porque no había ningún tratamiento diferenciado. Se le ha preguntado lo que se podía preguntar, lo que estaba en cuestionamiento, las dudas que existían. Y en todo caso, si sale algún tipo de información más adelante y si revisando los varios expedientes, carpetas o folders o folios que ha dejado en la comisión, que tienen que ver mucho con lo que ha declarado, y si ahí encontramos irregularidades, si ahí encontramos irregularidades y además llegan otras noticias de una cuenta en Andorra o una nueva declaración, será citada nuevamente sin ningún tipo de dilación en absoluto. Bien, la Fiscalía ha levantado el secreto de comunicaciones a la ministra Molineri por el caso Chinchero, que todavía parece no encontrar solución. Y estoy leyendo declaraciones suyas al respecto, que dice que en este caso hay visos de corrupción y que Molineri debe explicar por qué firmó la famosa adenda. Bueno, se cuestiona esto desde el nombramiento de la ministra, desde que se hacen los cambios en el gabinete y uno se pregunta por qué justamente una ministra o alguien que tuvo un rol activo en este cuestionado contrato integra actualmente el gabinete. Nosotros lo dijimos desde el primer momento, que no era bueno colocar a una persona de ministra, ascenderla, porque era viceministra, a un puesto de mucha importancia, de mayor responsabilidad y además de vitrina, cuando había un cuestionamiento que se estaba desarrollando y se estaba investigando y había una denuncia ya presentada en ese momento. Lo dijimos, pero el señor Zabala no quiso hacer caso y la nombró de todas maneras ministra. Ahora, es un tema importante porque Kun Turguasi fue intervenido por el Ministerio Público y en la intervención han recogido mucha documentación que demuestra que era una compañía en falencia económica total y que además habían manipulado la contabilidad para dar utilidades cuando no las tenía y que además había ingresos importantes y egresos importantes de una compañía que casi no tenía actividad y que no se podía justificar esos ingresos y esos egresos tampoco. Había recibos poco claros, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese tipo de intervención que me parece que es fundamental no se ha hecho en otras empresas. No se ha hecho en Odebrecht, no se ha hecho en las consorciadas, no se ha hecho en otras empresas. Si se hubiese hecho lo mismo, estoy seguro que hoy día tendríamos mayor información de esas empresas a través de la intervención en su contabilidad. Más allá de la famosa firma de la adenda, que en ese momento la viceministra podría decir bueno, me tocaba a mí, me correspondía a mí firmar, pero hubo, así como dice usted, un equipo anterior que había preparado este documento en el que yo confío plenamente y esto había pasado por todos los filtros necesarios. Más allá de esa firma, ¿hay mayor responsabilidad en la señora Molinelli? ¿O otros indicios? ¿O es básicamente la firma del documento? Sí, yo creo que esa firma del documento que probablemente lo haya hecho por órdenes superiores, probablemente es algo que ella tendría que explicar. Y después, este... Porque la fiscalía está pidiendo levantar el secreto de las comunicaciones. Sí, sí. ¿Por una firma? Sí, y creo que también el nombramiento de uno de los miembros de Ocitran, que fue el que cambió la votación, ¿no? Y que dio el visto bueno a la... El director de concesiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Yaco Rosas Romero, Creo que él estaba allí antes, pero en todo caso, él puede haber sido uno de ellos y también me parece que el señor Damer... Así es, aquí están todos los nombres. Las fuentes indicaron que además de Molinelli, la medida alcanza a los exfuncionarios de Ocitran, Alfredo Damer, César Valbuena, así como a los representantes de Cunturguasi, Antonio Guzmán Barone, Carlos Vargas Loret de Mola y José Balta del Río. En la lista también aparece el que acabamos de mencionar, Yaco Rosas Romero, entonces director de concesiones del MTC. Todos los mencionados se encuentran en calidad de investigados por el fiscal Pérez. Bueno, en el caso de Damer y de Valbuena, ellos cambiaron la votación o pretendieron cambiar la votación y hubo una señora, Benavente creo que se pedía, que tuvo que renunciar porque les cambiaron las cosas. Estos dos señores les cambiaron las cosas de una manera rara y extraña. Entonces, bueno, allí hay una investigación, hay una serie de irregularidades que se están investigando y bueno, queremos llegar a la verdad. Se va a llegar a la verdad, evidentemente. Muy bien. Gracias por haber estado con nosotros, Víctor Andrés. Gracias. 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 Gracias.